Recordando siempre los mejores momentos que estarán marcados en nuestros corazones y con la voz de Lucy del Perú ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste lejos? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste lejos? Dejando tus hijos que a mi lado ellos lloran Ellos te reclaman ¿Por qué no regresas pronto? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste lejos? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste lejos? Dejando tus hijos que a mi lado ellos lloran Ellos te reclaman ¿Por qué no regresas pronto? Se fue para nunca más volver Y siempre estaremos recordando a Franklin Castro Para su engreída Carolina Fernanda Y tu engreído Lucy del Perú Michael Junior Cisneros Son tus grandes tesoros ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste lejos? Dejando tus hijos que a mi lado ellos lloran Ellos te reclaman ¿Por qué no regresas pronto? Dejando tus hijos que a mi lado ellos lloran Ellos te reclaman ¿Por qué no regresas pronto? Dejando tus hijos que a mi lado ellos lloran Ya no volverás Solo queda resignación Lucy Ya no llores Ya no sufras La chidita de tu corazón Gozando, bailando Nuestra casa está vacía Porque no regresas pronto Nuestros hijos sufren por ti Porque te vistes muy lejos Nuestra casa está vacía Porque no regresas pronto Nuestros hijos sufren por ti Porque te vistes muy lejos Es la orquesta Los auténticos aukis Con la chidita de tu corazón Y grabando Paraguay Producciones Internacional ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.